Soldados y bomberos iraníes participaban este miércoles en la higienización de las calles de varias ciudades, como parte de las medidas para tratar de prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Irán también canceló las oraciones del viernes en todas sus capitales de provincia, dijo el miércoles la televisora estatal. El viernes es el principal día de oración en el Islam y tradicionalmente es un evento importante para los líderes religiosos de la República Islámica. La capital de Irán y otras zonas ya habían cancelado las plegarias la semana pasada a consecuencia del brote. Irán anunció antes en el día que el COVID-19, la enfermedad causada por el virus, ha dejado 92 fallecidos entre los 2.922 casos confirmados en toda la nación. Esta es la cifra de víctimas mortales más alta en el mundo solo por detrás de China, donde se registró el brote el pasado diciembre. En todo el mundo hay más de 90.000 personas con COVID-19. La enfermedad ha causado más de 3.100 fallecidos. La enfermedad ha causado más alta en la duda